Hace cinco años, nació el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Colaboramos con aliados para escarbar verdades que cruzan fronteras, ponemos la tecnología al servicio del periodismo y convocamos a comunidades en la producción colectiva de información. En estos años, hemos trabajado con más de 140 equipos periodísticos de grandes y pequeños medios de toda la región, e incluso de más allá. También hemos tejido alianzas con algunas organizaciones civiles. En llave con centenares de periodistas, hemos realizado investigaciones que le han puesto el foco a fenómenos cuyos alcances transnacionales estaban ocultos. Juntos, aprendimos nuevas habilidades técnicas para desnudar la manipulación informativa en el espacio digital. Y le hemos puesto la luz a la impunidad de los más graves ataques a la libertad de expresión. Dos de nuestras investigaciones se han convertido en libros. Nos aventuramos en el mundo del podcast, con historias inspiradoras sobre problemas que atraviesan de punta a punta nuestro continente. Además, hemos desarrollado herramientas que facilitan la investigación, como Nina, la primera comuna de datos latinoamericana. En el clip, aprendemos enseñando. Buscamos que una nueva generación de reporteros sepa navegar las múltiples fuentes abiertas, seguir huellas digitales y cruzar datos para no tragar entero. Además, construimos comunidades alrededor de cada línea de investigación. A lo largo de este camino, nos han respaldado organizaciones filantrópicas que creen que la democracia solo es viable si hay un periodismo que les hace rendir cuentas a los poderosos. Con ellos y todos los demás aliados, hoy celebramos nuestros primeros cinco años.